Un botón de video y empiezas a caminar alrededor del vehículo y el vehículo siempre tiene que estar en el centro, no que se salga de la encuadre. Ok, te paras aquí, abras el baúl, te acercas hasta el baúl, te vas hasta aquí y empiezas a grabar de nuevo y te vas retrocediendo, ok. Hasta que llegas ahí y otra vez haces lo mismo que hiciste anteriormente, tienes que mostrar todo el vehículo, ok. Llegas al frente y vas caminando hasta el centro, vas retrocediendo, uno, dos, tres, cuatro, grabas, uno, dos, tres, cuatro segundos, misma historia, uno, dos, tres, cuatro segundos, y apoyado aquí en esto de aquí, y tienes que esperar cuatro segundos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, al final del cinco tiene que aparecer que el tiro, uno, dos, tres, cuatro, empiezas, eso. Te interesa, pones en retro para que se vea ahí la cámara de retro, pones en parque, pones en smartphone, pones en settings, y listo, se acabó.